El estudiante identificado como Fernando Tinajero Sin embargo, el joven fue expulsado por su presunta participación. El ex estudiante de primer semestre de Derecho en la FESA Catlán compartió su testimonio con Grupo Imagen y mostró un video para probar su inocencia ante las acusaciones de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Según información del mismo exalumno, él salió de su facultad alrededor de las 14 horas con rumbo a su casa, pero antes de llegar a su domicilio pasó a un café internet y a una pizzería. Incluso, Fernando Tinajero consiguió el video en el que se le puede observar entrando a la pizzería alrededor de las 2.48 de la tarde, exactamente 10 minutos antes de que empezaran las agresiones en la explanada de rectoría de Q. Es decir, que es imposible que en tan pocos minutos el exalumno se hubiera trasladado a la rectoría en la UNAM, pues se encontraba a 38 kilómetros. Para finalizar, el joven hizo un llamado al rector Enrique Graue para investigar bien en sus fuentes y aseguró que él probará su inocencia. Aquí te dejamos el video para que juzgues por ti mismo. Usuarios de las redes sociales exigen a las autoridades de la universidad que esclarezcan los hechos, pues aseguran que no es justo que un inocente pague por los actos vandálicos de los culpables. ¿Crees que sea inocente? Con información de Imagen Noticias y mientras tanto en México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!